Abrimos uno de la zona hot. De la zona hot. Uno, solo uno. Solo uno. Uno de la zona hot. Yo diría que el 175 es un bombazo. ¿175? Ojo, ojo, ojo. Es un bombazo, eh. ¡Ay! Es un bombazo. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Me cago en el de aquí. Trae a Ale, me cae mucho mejor Ale. El 174 me gusta mucho. ¿164? 74, sí. Uf, uf. Uf, creo que... 174 en tres. Eres tontísimo. ¡Rubios! Eso y yo, chicos. Un aplauso. ¿Puedes dejar de hacer el subnormal por un segundo, por favor? ¿Puedes, por favor, decirme un bombazo? El chat ya se va a ir, cabrón.